Muchas gracias, información en vivo, un lamentable accidente de tránsito, el que se ha suscitado en la vía Arequipa-Puno, altura de la Pampa de Arrieros, donde cuatro personas iban desde Arequipa hacia Pampa Cañaguas, una zona que es anexo del distrito de Yanaguara, donde se iba a desarrollar, o se viene desarrollando un evento, como es el Festival de la Vicuña, lastimosamente aquí ha fallecido el conductor y una ocupante, el conductor ha sido identificado como Juan Quispe, quien ha fallecido de manera instantánea y ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos. El impacto ha sido contra un trailer de una empresa minera de placa V9E709, donde dos personas murieron en el acto y otras dos personas fueron trasladadas hacia los nosocomios de Arequipa. Ahora los familiares están exigiendo que pronto llegue el Ministerio Público, ya por ser una zona alejada de Arequipa, están demorando demasiado, señor. ¿Son sus familiares los que han perdido? Buenos días, ante todo sí, es un familiar mío, un sobrino, el señor que ha fallecido es un sobrino mío. Lamentablemente se cobró dos vías y nosotros hoy ya teníamos un festival allá de la Vicuña en Pampa Cañaguas, ¿no? Siempre van ellos a la zona, nunca han tenido problemas. No, estos carros que vienen de la mina son así. Yo, mira, diariamente yo siempre voy a mí, yo soy del lugar también, entonces yo diariamente bajo en ese lugar de transito. Corren demasiado. Demasiado, demasiado, te cierran los pasos cuando así tú, el carro pequeño prácticamente no respetan ellos. O sea, te botan a cualquier lugar, matar vidas, no, eso es igual para ellos. Es así, mira, como usted ve ahorita, bajan carros así en cola, bajan, no, ni siquiera dan, no nos dan unos, digamos, para meternos ahí, ¿no? No, digamos, ellos, ellos así. Sin vida a estas dos personas, el conductor Juan Equispe, lamentable, se está a la espera de que vengan los representantes del Ministerio Público al levantamiento de estos dos cadáveres. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para Exitosa, la voz que integra al Perú.